Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Rosas. Yo soy gerente general de Globalmetrics. Llevamos muchos años, ya llevamos 8 o 9 años trabajando en la empresa. Tenemos partners y oficinas en Perú, Colombia, Ecuador y México, lo que nos permite tener una visibilidad bastante amplia desde el Customer Value, que es algo que vamos a ver ahora, hasta la experiencia de los clientes en diferentes zonas, desde el retail a minería. Hay diferentes tipos de industrias. Lo que vamos a ver ahora, vamos a transitar por el camino del Customer Value, hasta con diferentes temáticas, hasta llegar a una sección que va a permitir ver unos ciertos tips que son súper relevantes para el Customer Value, que permite en pocos pasos ir generando el Customer Value de cada una de las empresas, cada una de las pymes, mini pymes, como uno le quiere llamar al emprendimiento que uno está iniciando, emprendiendo. La gracia es que vamos a ir haciendo ejemplos, ojalá lo más conocidos por todos en cada una de las etapas. Nosotros llegamos ya, dependiente de lo que uno haya trabajado, que puede ser el comercio comercial, envié y todo el tema, como aparece acá. Lo importante es que uno ha trabajado en muchas empresas de Chile afuera, entonces te permite generar una visión que puede ser un poco distinta al Customer Value que uno puede ver en los libros, sí, porque está basada en la experiencia y aplicando una serie de ejemplos que se van viendo reflejados en la vida cotidiana, en el fondo, que esa es la idea. Entonces lo que vamos a ver es qué es la creación de valor como concepto principal, después estrategias para creación de valor, seis consejos para aumentar el valor, cómo calcular el Customer Life Value, que es el CLB en el fondo, que es cómo calcular el valor en forma simple, cuánto te deja cada cliente, cómo sostener ese valor en el tiempo, y después un ejercicio práctico. Ahora, entrando recién a la única definición que tenemos acá en la presentación, que es la generación de valor en el fondo, y básicamente lo que buscamos nosotros es ver qué es la generación de valor en el punto venta, es darle al cliente algo más que el producto que fue a ver, de tal modo que se sienta persuadido en el fondo para comprarlo y a la vez agradecido por la experiencia que obtuvo por la compra de vida. Acá, el tradicional ejemplo es el de Apple, que uno pudiera comprar, no sé, un computador, y dan ganas de salir con el iPad, dan ganas de salir con el iPad mini, el iPad grande, con todo tipo de conexiones que te venden todas partes, y aparte después no tienes que pasar por cajas muy simples, la misma persona que te atendió, que puede ser en el fondo vendedor, y aparte te enseña la aplicación, es decir, a ocupar ciertos productos, el mismo te genera la venta. Estoy hablando no tanto de la metodología que tenemos acá en Chile, en Chile igual, en las tiendas que no son Mac directa, acá en Chile no está Mac directamente, estoy hablando de tiendas de fuera de Chile, donde está Mac directamente, cada vendedor anda con su especie de hand gel, que tú le pasas la tarjeta y te genera la venta inmediatamente. Entonces, ¿qué le queda a uno? Uno sale con su computador, uno sale con cualquier cosa de lo que compró un Mac, pero la verdad es que sale con una experiencia de vida extraordinaria. Entonces, no fuiste solamente a comprar el computador, sino que fuiste a vivir una experiencia. Y eso es lo que hace que muchas veces un teléfono, un Apple, que puede ser un teléfono que, claro, funciona muy bien, tiene una batería más o menos, tiene una cámara más o menos, estoy hablando del 11, 12 o 13, los últimos todavía, pero tú lo comparas la batería o la comparas con la cámara de fotos de un Samsung o otro teléfono Android, y la verdad es que son muy superiores los teléfonos de competencia, pero uno, la verdad, accede a esto por entorno, por lo que genera la marca, por lo que te atrae la marca. Y eso es lo que vamos a ir descifrando a poco durante esta conversación, en el fondo. En el fondo, ¿cómo generar valor para el consumidor? Básicamente, es buscar la diferenciación. Más gráfico no puede ser esta foto que hay ahí, porque efectivamente, uno puede tener un sitio de, no sé, de cualquier tipo de producto, pero si siempre está vendiendo lo mismo, busca los mismos tipos de empaque, no genera una diferenciación en sabor, en producto, ojalá no en precio, que después vamos a ver por qué no en precio, después en el futuro, más adelante, uno logra que el cliente empiece a fidelizarse. Hay diferentes formas de medir la fidelización, y más volviéndose adelante, también, obviamente, el más conocido ahora que está de moda, el NPS, lo que hace es que te mide efectivamente la lealtad y la cercanía de marca. Hay un indicador de preferencia, lealtad de marca, de endorsement, de cercanía, y que te entrega notas del menos 100 al más 100, en el fondo, en donde hay diferentes industrias que te van evaluando, pero se mide de igual forma en todos los países donde se ocupa la NPS. Entonces, por ejemplo, la industria financiera, que es una industria de las más castigadas, para entrar un poco en el acercamiento, en Chile tiene un benchmark de alrededor de 32 puntos de NPS. Si uno entra a MAC, uno pensaría que MAC tiene un NPS altísimo, de más de, no sé, 70 puntos, con un máximo de 100. La verdad que MAC en Estados Unidos solamente tiene un poquito menos 40, tiene 37 o 38 puntos, no me acuerdo bien. Y eso porque la gente ya está acostumbrada a ir a vivir una experiencia, ya va a buscar un determinado producto, va con la idea de comprar un producto, lo que puede comprar es, debido a la experiencia, hacer un upselling, de llegar a un cable especial, a un conector especial, a otro tipo de producto, pero eso gracias al entorno que genera MAC cuando uno va a comprar más cosas. Pero acá la clave, y volvemos al tema, la diferenciación. Muchos de acá, ustedes probablemente ocupen MAC. ¿Por qué uno se va de PC a MAC? La verdad es porque no lo tengo yo. Yo personalmente, ocupé PC toda mi vida, empecé con MAC hace 5 o 6 años, no me acuerdo bien, y no lo suelto por nada del mundo. Más liviano, fácil de usar, no le entran virus, el diseño es perfecto, la pantalla me imagino que se ve igual que cualquier PC, pero se me hace todo más fácil después acostumbrarme a las diferencias que tiene. La verdad es que te genera una atracción hacia el producto difícil de olvidar. Y después partís con el iPhone para que estén conectados, después antes al Apple TV para poder ver cosas en la casa, y te vas metiendo a la familia MAC, y eso es lo que genera este acercamiento a los productos de la marca. Y eso es lo que deberíamos tratar de generar cada uno de nosotros, en cada uno de los productos de ustedes. Ahora, ¿cómo podemos generar valor? Generar valor por medio del producto, claramente, lo que estábamos hablando recién. En el fondo, ¿qué cosas podemos buscar que tengan un valor superior? Generar una marca reputada o un posicionamiento que te permita estar en el top of mind, en el fondo, el tom de cada uno de los clientes. Claramente, nosotros vemos ahora que están los Rolex, yo hace años que ya no ocupo reloj, por ejemplo, con el teléfono me basta, pero lo que podemos ver con eso es que se generó un entorno de ciertas personas que ocupan Rolex, no siempre, obviamente, me imagino que están muchos falsos, pero en general, la marca genera algo que es el reloj más copiado del mundo. Por su tamaño, porque un Rolex es pesado, grande, buen diseño, pero ¿qué es la consecuencia? Parten acá en Chile, parten en Colombia, chorrea en Venezuela, Chile, tenemos estos motoclocks que lo que hacen es buscar, perseguir a gente con reloj, te terminan asaltando, pero te asegura esa gente que le robaron el reloj, va a volver a la marca. ¿Por qué vuelve? Porque Rolex le entrega algo que lo hace diferenciarse al resto, probablemente, o él siente eso, siente que se acerca al lujo, siente que se acerca a generar, que el producto le genera un valor distinto a él por medio del producto. Ahora, generar valor basado en la relación con el cliente, esto la verdad es que el mejor ejemplo que se engurrió a mí, aparte que son los hoteles, por ejemplo. Uno busca, o el mismo hotel, cuando te fideliza, que uno se meta a los clubes de fidelización, uno entra en el fondo a obtener unos servicios diferentes, al ser socio del club, te pueden hacer un upgrade, te pueden ir a buscar al aeropuerto, te pueden generar una serie de beneficios adicionales. Por ejemplo, el hotel de lujo Art, que es Barcelona, es un hotel que está al lado de la Bahía donde se hicieron los Juegos Olímpicos, se hicieron ahí, no recuerdo, hace muchos años, están todavía llenos de recuerdos, la Bahía de Barcelona, y lo que uno hace ahí, efectivamente, que te reciben, y va una persona que te acompaña a la pieza para enseñarte a ocupar la pieza. ¿Por qué te tienen que enseñar? Porque la relación, para ellos, la relación con el cliente, es lo primordial, que uno esté dispuesto a pagar más para ir a ese hotel, te acompaña una persona que te abre la puerta, está bien, igual que cualquier pieza de hotel, pero hay un control que te dice cómo abrir las cortinas, otro control, o sea, el mismo control para abrir en el fondo las ventanas, se abren automáticamente, otro botón en el fondo para abrir toda una parte del baño que se abre de forma automática, el fondo te enseña, te tiene que la persona ir a explicar cómo funciona un hotel automático 100%, es de muy buen nivel el hotel, y lo que hacen ellos es que te entregan, si tú lo pides, porque se puede pedir, es como una especie de, imagínate un celular, que tiene un solo botón, que tú cada vez que lo aprietas puedes hablar con alguien que te pueda orientar, si hay algo que no sabes cómo echarlo a andar, o hay algo que según tú no está funcionando bien, tú contestas y hablas inmediatamente con la persona del hotel en forma directa, con esta misma persona que te acompaña a la pieza, casi con ser que no es exclusivo, pero te van a dejar esto aparatito para conversar con él, y eso es básicamente una relación de valor basado, o sea, una creación de valor, basado en la relación con el cliente, siendo que es una industria súper competitiva, obviamente hay desde albergue de hoteles de lujo, hay una enorme cantidad de hoteles, y la verdad es que ahí es clave poder fidelizar a los clientes, y a las empresas de turismo para que te presenten esas alternativas, etc. Lo otro, cómo crear valores pensando en la ubicación, claramente hay lugares que ganan por su ubicación y son claves, efectivamente puse un ejemplo como el restaurante también, que el chiringuito de Zapallar, que el chiringuito efectivamente está a la orilla del mar en Zapallar, pero ¿qué pasa? Ese hotel, o perdón, ese restaurante, no sería lo que actualmente existiera en la mitad del centro, por ejemplo, Zapallar o Estudar en otro lugar de la quinta región, lejos del mar. El chiringuito se repleta por la gente que va, porque hay gente que le gusta ir, verse rodeado del tipo de gente, y lo otro, la calidad de la comida, una buena calidad de comida, pero no es de lujo, está lejos de ser, pero es rico. ¿Y qué es lo que ellos basan? Está basado en la ubicación. Su ubicación es el mast, es lo que tienen que tener, es lo que hace que el restaurante, la verdad, que esté lleno invierno, verano, prácticamente todos los días, sobre todo en fin de semana. Entonces uno puede ir viendo por medio del producto, aumentar el valor, por la relación con los clientes, la ubicación, y finalmente está el generar valor por medio de la gestión del negocio. Y acá, ¿cómo podemos mejorar la gestión del negocio? Básicamente, mediante alguien que apoya en recursos humanos, no necesariamente contratarlo, porque es muy difícil cuando uno parte, tener a alguien en recursos humanos, obviamente, pero sí tener gente buena en operaciones, y gente buena o externa, obviamente, que te ayude, que cada vez que tenga un reclamo, que tenga un nivel de algún tipo de problema, tenga gente que te optimice el nivel de atención. ¿Qué quiero decir con optimizar? El chatbox, tener SLA súper estricto, en el sentido de cuánto te demoras tú en solucionar un problema de un despacho, solucionar un problema de despacho dentro de Santiago, región metropolitana, norte y sur. Y normalmente uno hace, después una separación de extrema, zona extrema, que en el caso nuestro, nosotros tenemos un SLA distinto de Iquique Arica, que queda a lo más lejos, y todo lo que ella apuntaría en Ascoyique, también que nosotros tenemos SLA más extendido, obviamente. No por el tema de que quede más lejos, sino que hay un tema de costo de visita, hay un tema que efectivamente, un pasaje para ver a esos clientes de avión, puede costar 40, 50 mil pesos, o puede costar 300 mil pesos, si es dentro de la misma semana. Entonces lo que uno hace es generarle SLA más extenso, de 5 días, a lo mejor para zona extrema, para poder acceder a pasaje más barato, y poder solucionar el problema, en el caso que no lo podamos hacer remotamente desde acá. Ahora, cuando hablamos de generar valor por medio del producto, el ejemplo obviamente de esa foto de abajo, llevando cubos con círculos, es bastante gráfico, pero la verdad es que, la verdad es que, lo que uno busca es generar una ventaja competitiva, que se mantenga en el tiempo. Hay muchas empresas, a las cuales nosotros también estamos, que cuando iniciamos acá, obviamente nuestra mayor diferenciación puede ser tener botoneras. Nosotros tenemos una empresa, que se dedica a medir exclusivamente la experiencia de los clientes, y eran botoneras, por ejemplo, caritas verdes, rojas, amarillas, naranjas, y tú tenías, y podías evaluarte distintos servicios. Luego, después nos fuimos a Tablet, que hicimos un upgrade, que es obviamente mucho más cara la operación, pero nos generaba una ventaja competitiva, súper clara, y súper diferenciadora, frente a una competencia interna que podía haber, o una competencia extensa. Y después, uno va haciendo una escala, que va, en fondo, generando, a lo mejor la tecnología, la ventaja competitiva no te la está dando, ya no tenemos otra ventaja competitiva, entonces, o lo que uno piensa en el momento, entonces, lo que hace es generar una ventaja competitiva, mediante los servicios. ¿Y qué empezamos a hacer? Un servicio técnico diferenciado, después un área de Business Intelligence, que lo que hace el área BI, es analizar la métrica, datos, presentaciones de clientes, después dijimos, ¿ahí qué? Business Intelligence está bien, para ciertos clientes, pero necesitamos generar, un beneficio, o una ventaja diferenciadora, frente a la competencia, entonces, pusimos CAM, estos Key Account Manager, los jefes de productos, que atienden grupos de clientes, y eso va creciendo, a medida que van entrando los clientes, entonces, uno puede tener tres, cuatro, cinco, después, a medida que la facturación no está acompañando, y se van generando estos CAM, que tienen sus grupos, sus clusters de clientes, y le permiten tener una relación directa, y cercana con ellos. La primera relación con el cliente, que ahora es una ventaja competitiva, diferenciadora en el servicio, es que ellos llaman a su CAM, ante cualquier problema que puedan tener, desde presentaciones, desde datos, NPS, que no entienden bien, la fórmula o el cálculo, por qué tienen ese NPS, o de ISN, que es el índice de satisfacción neto, que también es otro indicador, que nosotros ocupamos de experiencia en el punto, o de servicio técnico, etcétera, la primera cara visible es, es el servicio para ellos. Entonces, uno empieza a generar, botonera, tablet, business intelligence, servicio, con CAM. Y después, uno empieza a decir, bueno, empieza a generarse una, uno no se puede llenar de tablet, no se puede llenar de activos fijos, no se puede llenar de gente, tampoco, lo que buscamos nosotros, es tener, un cierto grupo de gente, que trabajemos todos unidos, que trabajemos en un buen ambiente, que se sientan cómodos, que tengan una renta adecuada, y, ¿qué hacemos para el resto? ¿Qué hacemos con los nuevos clientes que van entrando? Que a lo mejor son clientes que pueden, eh, tener un ticket más bajo, entonces, a lo mejor no es tan, eh, rentable tener una CAM, o un CAM que los atienda, entonces empezamos a entrar con todo lo que es ya, inteligencia artificial, y con encuestas vía mail, vía SMS, obviamente vía el tema de WhatsApp, vía la página web, vía, empezamos en el fondo, empezamos a cubrir todos los stakeholders, en cada punto de contacto, con los clientes. Nosotros tenemos empresas grandes, hace muchos años, y empresas chiquititas, es un mix bien complejo de adhesión, se atiende en forma distinta, y lo que uno empieza a hacer, es formar, como les decía, estos clusters, que nos generan, eh, una ventaja frente al resto, de tener una atención diferenciada, a, cada tipo de cliente, por la necesidad de sus clientes, son, gente, distinta, porque el negocio donde trabajan ellos, es distinto, entonces, permite, generar algo, una relación distinta, tanto así, que, nosotros acabamos de contratar, a, a tres personas nuevas, que son, dos CAM, y otra persona para Business Intelligence, y lo que hace es, buscamos perfiles de acuerdo a los clientes, o a las clases de clientes, que queremos que atiendan, uno ya empieza, en el fondo, a decir, ¿sabes qué necesito? Tal perfil necesito un comercial, para este tipo de clientes, pero necesito un ingeniero civil, para este otro, que ojalá, por, por decir una estúpida, sea la Federico Santa María, que son más numéricos, que son, nosotros le decimos, son como más cabazón, cabezones, son más, eh, analíticos, para que atienda a la minería, porque la minería te da plazo, para juntarte con él, pero la verdad es que las preguntas, la profundidad de conversación con ellos, es mucho más grande. Ahora, estos son los, algunos ejemplos, que uno entra igual, a este Coca-Cola, a Mac, a Disney, pero para que se pueda entender, lo que me voy hablando, eh, Coca-Cola, es tan simple, no solo un buen, una buena bebida, no solo refresca, sino que es sinónimo de felicidad, ¿por qué una bebida es felicidad? Claramente porque el posicionamiento, que empezaron a generar desde un comienzo, fue asociado, a la felicidad, fue asociado, eh, fondo, a momentos que la gente, la está pasando bien, momentos que está celebrando, muy asociado a la celebración, y claramente, ante 1910, perdón, 1920, generan el tema, el concepto viejito pascuero, el viejo pascuero, ustedes lo pueden buscar en la web, eh, fue generado, inventado, por la gente, por eso es rojo, y todo el tema es Coca-Cola, y lo divertido cuando empieza a buscar, uno dice, ¿cómo Coca-Cola era inventado el viejo pascuero? Bueno, y uno lo busca, y así genera búsqueda, en, en, en internet, y toda la gráfica Coca-Cola, la Navidad de ese año, saca a este señor con barba, metido Coca-Cola, rodeado de niños, celebrando, y se empieza a generar, cada día más, esta asociación de Coca-Cola, a la felicidad. Luego Apple, que ya lo hablamos antes, de un servicio exclusivo, ha conseguido que sus usuarios sean los mejores embajadores de marca, está mal escrito influencers, eh, pero, eh, lo que les quiero decir es que, Mac no necesita contratar influencers, acá en Chile estamos llenos de influencers, en general, en Latinoamérica lleno, igual que en Estados Unidos, en Estados Unidos hacia abajo, la verdad, México es una cosa, una locura, la cantidad de influencers que hay, y lo que se hace es que, gente conocida promueva tu marca, promueva tus productos, y es tan fuerte la marca Mac, que no, no necesita contratar influencers, ya que los propios usuarios, somos, embajadores de la marca, y tal como yo le hablaba, maravilla, o sea, mi Mac, o mi iPhone, la cosa, que el producto que uno esté ocupando, uno, entra a la marca, habla de la marca, y genera que el entorno, de uno, probablemente, ocupe esa marca, yo estoy seguro que muchos de ustedes, si tienen Mac, y se acostumbran al Mac, pero después la pareja, la señora, o la polola que tengan, van a tratar que tenga Mac, y ojalá tengan después un iPhone, para que se conecte con todos los servicios Mac, y uno anda trayendo el teléfono, el computador, en el iPhone, y uno va generando esta cercanía de marca, que lo que hace es que cada uno, por ejemplo, expanda o extienda esos beneficios, de beneficio de marca, hacia el entorno cercano, y en el caso de Disney, que este, los parques de Estados Unidos, o de Francia, o de Japón, es impresionante, porque uno puede comparar, los personajes, efectivamente, tienen la misma actitud, y no estoy hablando, de la característica, física de los personajes, estoy hablando, que los personajes son preparados, tienen una escuela de Disney, hay capacitaciones en Disney, y tienen turnos, que son bastante cortos, entonces uno de repente, si va a ver Disney, y en algún momento puede ver Don Mini, Don Mickey, diferentes zonas del parque, pero en un momento, desaparecen, está todo extremadamente programado, entran a estas puertas, que están como ocultas, para entrar al backstage, a entrar en el fondo, y sale inmediatamente otro Mickey, que va a tener la misma altura, que va a tener los mismos gestos, va a tener las mismas actitudes a los niños, porque hay una preparación genial, de toda la gente que va a Disney, que hace que uno viva una magia, a la edad que vaya, puede ser chico, mediano, o ya grande, como yo, y la verdad es que, cuando uno va, vive una magia, ¿por qué? porque el entorno de la marca, el entorno de todo lo que se está viviendo, está tan bien preparado, que hacen que uno disfrute, y vive el momento, y obviamente gaste mucha plata, adentro de los parques. Ahora, entrando con mayor detalle, a crear valor en la experiencia, en la relación con el cliente, para generar valor al consumidor, la ventaja de competir, no se podrá desarrollar, si la empresa no dispone, de una base de clientes, que sean leales. Yo creo que armar esta base de clientes, unas cosas más difíciles que hay, pero, la verdad es que, una vez cuando uno empieza, a generarle valor, medible, a los clientes de uno, se empieza a crear, una relación totalmente distinta. Cuando ellos buscan, generar, algún tipo de información, con sus clientes, a lo mejor, no salen tanto a buscar, nuevos proveedores, sino que ya empiezan a preguntarle a uno, es capaz, hay posibilidad de desarrollar esto, hay posibilidad de desarrollar esto otro con usted, o podrían ustedes generar este dashboard, en tiempo real, en cual yo mida, aparte de la experiencia de los clientes, poder medir transacciones, poder medir actitudes de los trabajadores, poder medir, en el fondo, grados de felicidad, a la gente que está trabajando. Y efectivamente, eso es lo que uno empieza a generar, cuando un cliente pide eso, normalmente, nosotros somos, sí, sí podemos, sí, lo hacemos, y lo que hacemos es subcontratar servicios, en el fondo, desarrollo, nosotros tenemos desarrolladores acá, programadores, pero la verdad es que, hay veces que hemos subcontratado servicios específicos, que nos, 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 nos crean estos, yo le llamo precisamente, estos quistes tecnológicos, que se adhieren a nuestra plataforma, para abordar un nuevo servicio. Así, ahora le entregamos un servicio, por ejemplo, de cliente, de la empresa grande, en el cual nosotros estamos midiendo permanentemente, actualmente, un poco más de 12.000 trabajadores, que medimos exactamente, desde los niveles de experiencia, de satisfacción, en los casinos, en los vestidores, en los camarines, en los baños en general, cuando atienden clientes, los trabajadores, en el fondo empezamos a medir, en cada punto de contacto, que la empresa les da espacio, para que cuenten cómo están viviendo, y eso es por qué, si nos vamos nosotros, un poco más de dos años para atrás, con el estallido social, acá en Chile, la gente, fue súper crítica, de toda la empresa, sigue siendo mucho, un grupo grande, de Chile muy crítico, contra los empresarios, contra la empresa, entonces, lo que, ha producido también, luego de la pandemia, y luego de la llegada, mucho muy grande, es que hay que hacer de mano de obra, y cuando tú tienes una alta rotación, en cada día te cuesta, es mayor la dificultad, de contratar gente, es mayor la dificultad, de buscar la gente adecuada, y obviamente, la mayor dificultad, de llegar al precio, que ellos quieren tener de renta, de sueldo, sobre todo, ya aparte, ahora ya le sumamos, a partir de marzo, el tema, obviamente, de la inflación, entonces, obviamente, cuando uno es PYME, cuesta, cuesta, subir, los sueldos, que sea, 7,2% al subir enero, pero si uno cobra en UEFE, a los clientes, es mucho más fácil, entonces, lo primero que hay que pensar, como PYME, es, cómo le voy a cobrar a los clientes, de qué forma le voy a cobrar, y obviamente, hay que hacerlo, en la moneda variable, que es el UEFE, en el fondo, y usted tiene que acostumbrarse, a cobrar, sus servicios, y todo lo que hagan, hacia los diferentes clientes, en UEFE, lo que facilita, enormemente, el poder, ir regulando, los sueldos, de la gente, y a la vez, mantener, margen, en el fondo. Ahora, cómo atraer, y fidelizar, a los consumidores, dentro, para que tengan, para que se manejen, dentro del customer value, del valor, que le queremos dar, básicamente, acá hay una pregunta, y puse una marca establecida, con la que el TAC, se puede identificar, en el fondo, las empresas, deben tener eso, deben ojalá, generar una marca, que, poderla introducir ahora, en redes sociales, por ejemplo, no necesariamente, mostrando, o generando, el nombre asociado, al servicio, que ustedes dan, entonces, la verdad, es que, lo que uno necesita, es un nombre, que genere, recordación de marca, un nombre, que la gente, lo senta cercano, que eso es lo difícil, entonces, hay muchas marcas, es bueno ponerse a pensar acá, con qué marcas, se identifican cada uno de ustedes, yo creo que hay marcas, que generan una cercanía, muy grande, con lo, con la gente, que está en los tiempos, que le recuerda, siempre hablo, por ejemplo, hay una marca, que se llama, ATP, una inmobiliaria, fondo de inversiones, en fondo, y ATP, se generó, cuando el chino Río, estaba ganando, todos los campeonatos de tenis, ATP, subían puestos, ATP, uno pensaría, que ATP, son las siglas, o las iniciales, de los socios, de la empresa, y nada que ver, ellos exclusivamente, lo pusieron, por un tema, que pensaron, que toda la gente, lo debe recordar, los tres dueños, son fanáticos del tenis, entonces, oye, ATP, ATP, y hasta el día de hoy, ATP, es una empresa, que le da muy bien, que es muy fácil recordar, oye, estos gallos, ¿cómo se llaman? ATP, entonces, la verdad, es que más que buscar, un nombre, que describa, lo que uno hace, en su empresa, es mucho mejor, poder buscar un nombre, que sea fácil de recordar, que sea cercano, ahora, un servicio de cliente calidad, la verdad, es que, estamos súper, al día de acá en Chile, y yo creo, que cada uno de nosotros, cuando puede hacer, el customer journey, o el viaje al cliente, la relación, que tiene con nosotros, cómo ingresa ese cliente, a nuestra, a nuestra pima, a nuestra empresa, la verdad, es que hay que ver, qué información, tenemos del cliente, una vez que nos compra, una vez que sale, de nuestra tienda, una vez que sale, de nuestro e-commerce, qué garantía, estamos dando, de políticas de cambio, de devoluciones, de políticas, de devolución, de producto, precios, lo que él necesite, y a la vez, qué información, tenemos de ellos, pues que, compra nuestro producto, se lo lleva a su casa, nosotros perdimos, ahí normalmente, la historia del producto, la historia del cliente, con nuestro producto, entonces, ahí la verdad, es que, ojalá poder generar, encuestas simples, que puede ser, encuestas gratuitas, en Google Phone, la cosa, acá lo importante, es que, el cliente, nos pueda contar, qué le pareció el producto, nosotros trabajamos, en una empresa, que fabrica, camas, sillones, ropa de cama, etcétera, y nosotros, tenemos dos, dos encuestas, a ese cliente, una, o sea, tres encuestas, una es presencial, en el punto de venta, en caso de que lo haya, que comprar a un mall, o, vía, el e-commerce, y luego, de tres días, que recibí el producto, estamos integrados, con la solución de ellos, de la entrega de los productos, sabemos cuándo lo entregan, entonces, le hacemos llegar un mail, que le preguntamos, cómo recibió el producto, el empaque, el fondo, si recibió su factura, o su guía de despacho, todo en orden, perfecto, y catorce días después, cuando la persona, supone que ya ocupó, por ejemplo, su cama, su sillón, le mandamos una nueva encuesta, donde le pedimos, que por favor, nos diga, el sillón, si era lo que esperaba, o su cama, lo que esperaba, qué le pareció, qué, el fondo, qué nos puede opinar, del producto, para nosotros, poder hacer mejoras, en el producto, el fondo, cada, cada información, del cliente, cada, eh, comunicación, que haga el cliente, con nosotros, con el e-commerce, es tremendamente válido, para poder, entender, qué está pasando, con el producto, de qué forma, podemos mejorar, el producto, y, eh, de la venta, y soluciones, muy simples, muy simples, como, eh, pasó, que, más de un cliente, nos reclamó, que, estos son unos box springs, que venían con unos soportes, unas patitas plásticas, y la verdad, es que, por una tontera, la verdad, es que al parecer, los soportes, las patitas, eran, de menor calidad, porque se veían preciosas, pero eran de menor calidad, y varios clientes, nos reportaron, que había entrizaduras, las patas, una vez que se armó la cama, o que se ocupó, se durmió adentro, de la cama, las patitas, algunas se quebraron, y otras perdieron, lo que hicimos, fue algo simple, a los, a todos los clientes, que han comprado cama, de ese modelo, con ese tipo de patitas, se le mandó, obviamente gratis, envío de estos nuevos soportes, a sus casas, pero eso lo supimos, no por las pruebas, que se habían hecho, sino en la planta, sino que, a través de los clientes, en el fondo, por eso es importante, mantener esta comunicación, continua, desde el momento, que compra en nuestro sitio, en nuestra tienda, hasta el momento, que están siendo usuarios, del producto, que les vendimos, ahora, acá les puse el ejemplo, para que uno se vaya, en el fondo, entendiendo más, y recordando después esto, Amazon y Mercado Libre, me fascina comprar en Amazon, me fascina comprar en Mercado Libre, últimamente, estoy comprando en Mercado Libre, ¿por qué? Porque hay productos, que están llegando en 24 horas, de verdad, no sé si tengo suerte, pero nunca me ha fallado, la entrega, nunca me ha fallado, la calidad de los productos, me han llegado productos, muy buena calidad, me ha llegado lo que he comprado, y en los tiempos adecuados, entonces, ¿qué ha hecho, conmigo, en el fondo Mercado Libre, me ha fidelizado, yo cada cosa, estoy hablando de, compré el día, hoy día mismo en la mañana, pilas recargables, con su cargador, y todo su tema, me ha ganado súper buen precio, y compramos las pilas, compramos el cargador, y me llegan mañana, y las compramos hoy día, antes de almuerzo, y estoy seguro, que me van a llegar perfectos, y me van a llegar en un empaque adecuado, que no viene golpeado, y me van a llegar a la hora, dentro de los lapsos de horas, que tienen ellos para entrega, no estoy hablando de los Black Friday, y ese tipo de fechas, que son fechas que normalmente, colapsan, pero deberían tener la capacidad, si están dispuestas a vender, los grandes retail, la otra empresa, deberían tener, la, la, la dinámica de entrega adecuado, para los que están pensando, vender, porque ya tienen una idea, de cuánto vender, y se abastece para eso, estoy hablando, de empresas, como las nuestras, como las pymes, como, las mini pymes, cómo nos aseguramos, que una vez que, que compren nuestro cliente, para poder fidelizarlo, y se mantenga cerca, a nuestra marca, nos aseguramos, que le llegara en el tiempo, en la hora, y en la calidad, y en la forma, en la forma, quiero decir, el tipo de empaque, que no llegara a echarle un sobre, y mandarle al producto, ojalá, obviamente, el tipo de producto, pero poder mandar, algo más en el sobre, en el sentido, que vaya bien envuelto el producto, que no se vaya a dañar, y que te llegue en perfecto estado, y que uno sienta abriendo, casi, un regalo pasco, cada vez que te llegue algo, que te llegue bien envuelto, que tú lo puedas abrir con cuidado, y te adictar el producto, en su empaque, perfecto. Ahora, el otro tema que hablábamos, ¿se acuerdan antes, de los puntos anteriores, el cuarto tema, era la ubicación, que también dijimos, del restaurante, a la orilla del mar, la verdad es que, creando valor, mediante la, la ubicación es clave, obviamente, depende del tipo de negocio, el e-commerce, perfecto, da lo mismo, teniéndolo, con una buena plataforma, que el e-commerce corra bien, que compre bien, que el carro de compra, funcione perfecto, que tenga alternativa de pago, bien, el tema cuando uno tiene negocio físico, es un negocio, claramente, mucho más, delicado, el concepto de locación, o de ubicación, acá la locación, para mí, es todo, o sea, es muy distinto, estar en un mall, que te asegura, un flujo de, tres millones y medio, de personas, que pasan por los pasillos, por decir, la cifra, tú pagas, un fee de arriendo, más un porcentaje de las ventas, que eso es lo que hacen los malls, te cobran el arriendo habitual, si es que vendes hasta tanto, y sobre eso, te cobran un porcentaje de las ventas, porque va rentable para el mall, y te está cobrando, por su espacio físico. Ahora, ¿qué hacemos nosotros, para verificar esa locación? Ponemos contadores de personas, ponemos en el fondo, contadores de tráfico, que entran a mi tienda, podemos en el fondo, ver cómo está el flujo, para poder contrarrestarlo, contra lo que me están cobrando, por esa determinada locación. Pero hay locaciones, que no necesita estar en un mall, sino que, si vendo ropa, me gustaría a lo mejor estar en patronato, si vendo un tipo de segmento de ropa, que mi fuerte está ahí, si vendo mayorista, también me gustaría estar en patronato. Si vendo artículos de oficina, o vendo todo lo que es, artículos de escritorio, o de fiesta, cumpleaños, todo, por un lado, por un lado, me gustaría estar en Meix, si es que tuviera, Meix fuera un poco distinto, a lo mejor tuviera temas de estacionamiento, menos flujo, y menos ambulante, pero se puede llegar, era como estar en la Alamea, en los años 80, 90, en el paseo de humada con los local, el flujo lo tenía, y ahí, ¿qué tenías que tener? Es un buen producto, teniendo un buen producto, vendías, pagabas en los locales, que eran caros, y podías tú tener un ingreso tranquilo y permanente, para poder pagar bien, y poder vivir bien. O sea, locación acá, todos los renovadores inmobiliarios, todos los inmobiliarios, obviamente, buscan locación, 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 y lo repiten tres veces, y buscan, porque el punto donde tú estás ubicado, es lo que te puede dar la mayor venta, y el mayor reenio, de todo lo que, de tus productos. Ahora, cuando uno hablaba, por ejemplo, este restaurante, claramente, siguiendo este ejemplo, el chiringuito, yo les decía, ¿qué pasaría si este restaurante, que está frente al mar, que vende productos marinos, no necesariamente tiene que estar frente al mar, uno cree, se fuera al centro, dentro de cualquier, no sé, se va a llegar, Cachagua, o más para dentro del paraíso, Antonio El Garrodo, a lo mismo. Se cambiara la locación, y ya no estuviera frente al mar. Entonces, ahí uno se empieza a analizar, cambia el público, cambia el target, el grupo objetivo, sacaba esta mística, que era comer productos de mar, mirando el mar, con un entorno de público, que a lo mejor, uno se siente cómodo, y lo último, la gente está dispuesta a pagar por el mismo producto, si yo me como un congrio, no sé, un papa frita, en ese restaurante que está a la orilla del mar, ¿puedo cobrar, o cobro lo mismo, que si tú estás, en el cerro hacia adentro, al paraíso? Y eso es lo que se empieza a cuestionar, y por eso es tan importante, tan relevante, el concepto de locación. No necesariamente tengo que comprar, o sea, tengo que cobrar lo mismo, en los productos, no sé si ustedes saben, por ejemplo, los submercados, clasterizan por zona, y los submercados, la verdad es que, se manejaba mucho el precio por zona, dependiendo la zona económica, el entorno de la zona, es cuánto tú cobras, por determinado producto. Las variaciones no eran tan grandes, pero el volumen de compra, sí, te genera un ingreso adicional muy relevante. Entonces, uno va generando estos clusters, de cómo venderle, no hay por qué venderle, a todos los clientes de la misma forma, y por más que se diga mucho, que uno debería tener el mismo precio, estándar, Darica, Punta Arena, hay costos ocultos, que te pueden destruir el negocio. El costo de despacho, el costo de, de empaque, de envío, etcétera, te produce una tremenda diferencia. En tema de operaciones, la verdad es que, claramente, hay que desarrollar las operaciones de la empresa de forma impecable. Y créanme, que yo creo que uno de los procesos más difíciles de generar, la operación, yo creo que todos los que estamos acá, lo estamos viendo, lo hemos vivido, lo estamos viendo todavía, es cómo puedes ver, muy bien, y medir, muy bien, la relación con proveedores, distribuidores, la gestión eficiente, la cadena de suministro, que no te falle ningún engranaje en esta cadena de suministro, es difícil, no es fácil, y el buen trato a los empleados, que se enfoque en mejores niveles de atención al cliente. Yo creo que estas tres razones te generan a ti una forma de generar negocio, teniendo engrasadas, estos engranajes, te generan una forma de generar negocio cercana a tus clientes, a poder fidelizarlos, a poder manejarlos de mejor forma, y a poder generar nuevos productos que, como insisto, uno puede partir con 5, 10, 20 productos, pero esta relación con el cliente te va a invitar a generar nuevos productos, a generar nuevas alternativas de negocio con ellos. Bueno, el ejemplo que se ocurrió y que era más cercano a todo, Zara, uno dice, claro, Zara, el por qué Zara centra todo su centro de distribución en España, siendo que compra en China y podría apilar y mandar desde China a Chile, o de China a Europa, o sea, de China a Europa, de China a Brasil, porque ellos lo que hacen es centrar todos sus centros de operaciones de España, ordenar todos los productos por SKU, ordenar todos los productos por talla, por colores, etcétera, y ustedes vean, ojalá puedan ver alguna vez en esta tienda Zara de Chile, cómo llegan los productos que llegan en cajas prepicadas, que solamente rajan la parte prepicada, y vienen adentro con los colgadores, listo para la ropa, va a ser colgada por temporada, acordarme, Zara cambia su vestuario de una a dos veces a la semana, hace reabastecimiento y cambio de vestuario, entonces, es impresionante, nosotros trabajamos un tiempo con Zara, pero no fue mucho tiempo, trabajamos seis, ocho meses con ellos, y la verdad es que ellos tienen un índice de NPS, un indicador altísimo, porque la gente va a buscar productos de moda, colores de moda, diseños distintos, a buen precio, que eso es como su fin, y cuando uno ve cómo llegan los productos, insisto, independiente de que lo compren en Marruecos, independiente de que lo compren en China, o lo manda Zara, llega el producto listo para colocar en cada uno percher las tiendas, es impresionante la logística que tienen, si uno va a la oficina de Zara, está en el mismo edificio para el Karauco, uno no puede entender cómo pueden administrar esa cantidad, ese causto, con la poca gente que tienen en Zara Chile, son muy pocas personas, y es porque Zara logró una logística, engranó esta cadena tan bien, que todos los productos lleguen listos para ser colgados en cada una de las tiendas. Entonces, una especie de resumen, ¿cuáles son las estrategias que se deben implementar para generar valor en los clientes? Son seis consejos solamente para aumentar el valor del cliente. Una, evaluar la experiencia de tu cliente, no hay que nunca dejar de evaluar la experiencia, hay que buscar cómo evaluar, hay que buscar la forma económica de llegar a estos clientes, por así decir, Google Form, Code Square, no sé, pero hay que estar encima del cliente para saber qué piensa tu producto en el momento que compró, la experiencia que vivió en tu tienda o en el e-commerce y una vez que recibió el producto qué experiencia tiene. Entender muy bien qué valor le generaste a tu cliente, qué valor le genera tu producto al cliente. Lo otro, recopilar datos de tu competencia. Hacer el levantamiento de la competencia, ¿quiénes 20 productos similares? ¿A qué precio? ¿En qué zona? ¿Dónde tiene su tienda? Y si tiene un e-commerce, ¿cómo funciona su e-commerce? ¿Su carro compra más simple que el mío? ¿Su carro compra funciona bien? ¿Tengo diversidad de pago? ¿Está unido a WebPay? ¿Está unido a otro medio de pago? En el fondo es analizar muy bien tu competencia. No estoy hablando de hablar el FODA, de armar un FODA de cada cliente, de cada competencia en el fondo, sino que lo que hay que hacer es entender cómo es la dinámica de negocio desde la competencia directa, entender cómo podemos sacar la mejor experiencia de la competencia para traerla a mi negocio en el caso que no lo está haciendo. Hay que le pueden buscar después, uno cuando genera estos blueprint que se llaman que son como estos dibujos específicos de todo lo que es el negocio de uno, cómo funciona bien y se genera un blueprint que es toda una hoja de vida de tu negocio, ojalá poder generarlo, entenderlo, pero llevarlo a la práctica, porque uno puede estar muy seguro, la pareja de uno puede estar muy seguro de esto, pero lo importante es cómo lo baja el resto hacia la empresa, cómo lo baja los mismos trabajadores de la empresa y cómo lo vemos reflejado cuando estamos en un e-commerce que se vea reflejado eso en la facilidad de uso, la facilidad de búsqueda, la facilidad de encontrar el precio, la facilidad de despacho, etcétera, la facilidad de pago sobre todo y para mí una cosa más relevante es que me lleguen los tiempos y la calidad y el producto que yo compré. Después concentrar, bueno, segmentar la base cliente que ya lo hablamos, es muy relevante manejar una base cliente, cada cliente que compra en tu e-commerce, cada cliente que compra en tu tienda, tú tienes que saber quién es, tienes que generar una base de datos para poder mejorar el producto que vende, anexar nuevos productos, saber qué productos puede hacer una upselling, qué productos puede hacer una mayor venta y eso es clave en cada uno de los negocios. Y luego, una vez que uno sabe qué clientes son, ya los conoce, sabe qué productos compran, porque tengo el historial de compra en e-commerce, tengo las visitas que puede hacer ese cliente, es poder generar esfuerzo específico con esos clientes leales. ¿Qué significa esos esfuerzos? En el fondo tener mayor información de ellos, poder hacer llegar cuando uno esté medio acachado con determinado producto, está rotando menos de lo que esperábamos, necesito mayor espacio en bodega, hacerle llegar a ellos en primer lugar las promociones, ofertas, poder entregarle mayor información detallada de los productos, poder entregarle, avisarle con anticipación los nuevos productos que vamos a tener a la venta a partir de, no sé, 15 días más primera semana. Ahora, cuando uno, uno, este es un cálculo bastante simple, pero la verdad que genera mucho valor, es cómo calcular el Customer Life Value para un e-commerce, esto es una tienda online, que vamos a una formulita que está en la lámina siguiente, pero es lo más fácil que hay de calcular, en el fondo multiplicar el ticket promedio de las compras de un determinado cliente en un determinado periodo. y eso se multiplica por el porcentaje de utilidad. Si nosotros estamos con un porcentaje de utilidad de 20%, vamos a ver cuánto genera ese ticket promedio y de qué valor es y se multiplica y saca el indicador. Al leerlo así, claro, un poco raro, pero cuando uno lee esta fórmula, la verdad, uno dice la venta, el valor promedio de la venta en el fondo por el periodo de vida estimado, pensamos entre años, por número de transacciones que son dos y el margen bruto de utilidad un 20%. Es decir, 5 por 3, 150 por 2, 300 por 20%, te queda 60. En el fondo, el Customer Life Value de ese cliente que le calculé por cuántas veces visita a mí, me compra en el fondo. Y yo creo que me va a seguir comprando dos, tres años que el cliente en la medida que tenga determinados productos, vaya generando innovación, vaya generando buenos precios, vaya generando tracking de producto de fondo son 60 pesos, dólares de rubro o lo que quieran, pero la verdad es que esta forma de calcular es muy simple y cuando uno logra tener trackeados a los clientes, uno logra tener esta base de datos monitoreada, nos permite hacer este cálculo del Customer Life Value del fondo para un e-commerce de forma fácil y simple. La verdad es que efectivamente atrás quedan los tiempos que el objetivo de las marcas era solamente generar vender o generar venta, mayor venta, nos damos cuenta que ahora, y a mí me encanta hacer este ejemplo, en qué momento se nos fue el café de 700, 900 pesos que comprábamos, no sé, lo que trabajábamos en el centro, en cualquier lugar de cafetería del centro, a un café de 2.000, 2.300, 2.600, 2.700 y te echan leche de almendra a hacer 3 lucas y si te echan otra cosa descremada a hacer 3.200 y eso, ¿por qué se generó este alzavalor? Llegaron las marcas de afuera, llegó un Starbucks, llegó un Juan Valdez de Colombia y nos empezamos a acostumbrar a pagar 2 lucas 2.500 por cada café, pero uno va a un café porque sabe que el café va a ser siempre el mismo, la calidad va a ser el mismo, el empaque va a ser el mismo, la atención va a ser amable y antes, que era muy notorio, uno se podía conectar a Wi-Fi dentro de cada uno de los Starbucks y la verdad es que uno tenía una mini oficina, entre comillas, que te permitía trabajar en forma cómoda tomando un rico café y estar ahí dispuesto a pagar las 2, 3 lucas por un café. ¿Y eso qué es? Experiencia de marca, no solamente el café en sí, porque el café en sí no tiene ninguna diferenciación notoria contra un café americano, un café que puede ser que uno no puede tener en la casa, pero lo que te genera esto es una diferenciación de marca debido al entorno que uno vive cuando va a un Starbucks. Ahora, cuando hay, ahí les pongo un link en estudio, en el fondo lo que hace es que entre el 30 y el 50% del precio que se puede llegar a pagar por una empresa recibe claramente en activo intangible y los tres mejores ejemplos que yo sé que ya pueden haber visto antes claramente Airbnb, que en el 2008 cuando se creó es la empresa más grande del mundo en hotelería y no tiene ni un solo hotel. Uber, cuando se creó en el 2009, es la empresa más grande de taxis del mundo pero no tienen ni un taxi propio y despegar que se creó 10 años antes con la empresa argentina y la crearon 5 argentinos vendedores de pasaje aéreo que no son dueños ni un solo avión. O sea, venden pasaje aéreo y nunca han tenido un solo avión. Ahora, cuando uno lo aterriza un poco más a la realidad que está pasando ahora, uno se da cuenta que los dueños de hoteles no son dueños de la infraestructura del hotel. ¿Qué quiero decir de esto? Por ejemplo, el Hyatt, el Hyatt Santiago que está en Kennedy con Vespucio, era la cadena Hyatt que ahora cambió a mandarín pero era la cadena Hyatt pero el edificio del grupo es allí. Pero para todo el mundo era hotel Hyatt. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Yo como Hyatt soy experto en la operación hotelera en el mundo. Da lo mismo en qué país, yo teniendo un hotel o una infraestructura bien ubicada que tenga una buena cantidad de gente, una cantidad de flujo, busco infraestructura donde ponerme hotel y a la vez desarrolladores inmobiliarios lo que hacen es buscar nuevas esquinas, por eso hablamos ante locación, 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 el fondo, buscan buenas esquinas, desarrollan un hotel y buscan gente que lo opere el hotel y ahí se separa esta torta entre desarrolladores inmobiliarios y operadores. Y ahí uno puede ver el ejemplo mucho más claro con el tema del B&B. El B&B uno efectivamente, imagino muchos de ustedes pueden ocuparlos, pueden ir a cualquier parte del mundo, dormir en departamento o casas extraordinarias, arrendarlas por dos, tres, cinco días y la verdad es que nunca conociste al dueño sino que probablemente tú conozcas a la persona que te va a abrir y entregarla ya y punto. y si conociste al dueño va a ser el dueño de la casa es su casa que probablemente en muchos casos viven ahí o son las casas de vacaciones y les permita arrendarla para generar ingresos para en caso de Chile pagar contribuciones, pagar los gastos de la casa, remodelaciones, etc. Ahora, un punto importante es cómo sostenemos el valor de los productos y ese producto se mantiene primero investigando muy bien pero muy bien las tendencias relacionadas con mi producto que yo decía buscar productos que sean el siguiente paso del mío buscando productos o sea, el gallo que que tenía la empresa que vendían VHS y no vio venir el 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 CD es que nunca investigó lo que venía y eso pasa es como el típico caso de Blockbuster nunca vio que iba a llegar Netflix y además Blockbuster o sea en un momento podría comprar Netflix cuando se creó cuando uno lee el libro fondo fue ofrecérselo a Blockbuster como segunda etapa como avance de su producto y Blockbuster dijo que no gracia porque nunca iba a ser una empresa exitosa que Netflix iba a fracasar en el intento y ahí estamos ahora en el que se apareció en el mismo Netflix está la historia de una serie de el último Blockbuster abierto en Estados Unidos que es una una película bastante entretenida lo otro probar error yo creo que todos necesitamos y tenemos que generar hacer prueba y error probemos atrevamos a no probar yo sé que en muchos casos las pruebas tienen costo pero la mejor forma es generar una prueba equivocarse todos nos hemos equivocado en la vida todos nos hemos equivocado más de una vez con nuestros productos nosotros de repente lanzamos una app y después la estamos trayendo vuelta dos o tres meses después porque la verdad es que no tuvo la fuerza necesaria o la necesidad suficiente de los clientes para ser usuarios o de repente lanzamos una app la ocupamos el cliente la compra la empieza a utilizar y a los seis meses quiere modificación otra modificación otra modificación y al final termina siendo una app que es un camello con tres jorobas que la verdad es que es útil para ciertas cosas pero la quieren ocupar para todo y la verdad es que empieza a ser un cacho para nosotros por la cantidad de modificaciones que hay que hacer y el cliente no está dispuesto a pagarte cada uno de los updates de esa app y eso es súper caro y difícil pero hacer pruebas te indicó qué tan allá puedes llegar con determinado cliente generar muchas veces nosotros tenemos apps que partimos pensándolas para retail y termina ocupando la minería tenemos otras que nos permite hacer gestión en tiempo real también en la app mandando productos de las fallas de los problemas que hay y esa app te permite generar un tracking de cliente importante que te pagan específicamente las app en negocios que tú nunca pensaste estar y eso cuando tú ya entraste a un rubro distinto con tu producto o con un quiste que le digo yo de este adicional un quiste tecnológico un adicional de tu plataforma te empieza a generar más lucas más revenue y puedes tener más plata pero para generar nuevos negocios o para en su momento poder repartir utilidad entre los socios etc. aplicar el conocimiento la verdad que lo que hablaba un poquito antes para la marca no necesariamente es que tenemos un nombre descriptivo del producto sino que lo que tenemos que hacer es buscar un producto fácil de recordar un nombre fácil de recordar nos va a permitir invertir mucho menos en redes sociales nos va a permitir mucho menos invertir en cualquier tipo de medio de comunicación ya que una marca que un nombre que pase a ser tu marca que nos va a permitir tener una mayor recordación de marca y tener una recordación mucho más fluida después de utilizar la marca en forma adecuada la verdad es que los objetivos de valores de las marcas deben estar claros y súper claros para poder saber que el cliente que está comprando nuestro producto tiene una determinada línea para lograr un determinado uso y objeto de ese producto y ahí uno empieza a construir esta identidad de marca que es la que perseguimos todos tener y que la gente sepa que Apple vende computador y tiene una manzana o qué sé yo productos que se empiezan a generar y se pueden mantener el tiempo haciendo diferentes tipos de abrir y crecimiento la marca nos costó mucho registrar la marca y siendo que un trámite bastante simple es porque uno cree para qué voy a gastar las lucas la verdad que registrar la marca puede ser relativamente barato no es tan caro como uno cree y hay estudios de marca que te lo hacen y la verdad que nosotros demoramos varios años en hacerlo pero una vez que tú tú inscribes la marca te genera una tranquilidad legal en muchos aspectos que uno la verdad que no se imagina y si funciona y si sirve registrar tu marca la verdad y lo último claramente respecto a este tema es mantener y cumplir qué quiere decir que la gestión es mantenimiento de la personalidad y reputación de esta marca que uno crea con sacrificio enorme sacrificio lucas tiempo hora interminable se trata de un trabajo diario que no lo podemos abandonar que tenemos que estar siempre encima de ese trabajo que tenemos que generar cercanía que tenemos que generar lealtad de marca y tenemos que generar en el fondo estos clientes fidelizados estos promotores de mi marca y cuidarlos como besos santos ahora acá vienen 16 tips en el fondo que lo que buscamos es cómo retener un cliente la verdad es que son unos tips que podemos adoptar herramientas del servicio cliente por ejemplo tener esa idea de respuesta frente al cliente frente al reclamo frente a cualquier tipo de problema aprovechar muy bien las redes sociales hay que meterse en las redes sociales hay que manejar las redes sociales no solamente el google ads no solamente estar en instagram sino que ver quién está metiéndome a redes sociales quiénes son las personas que entran en mi página y no me compran cómo poder captar los que estuvieron viendo mis redes sociales o estuvieron viendo mi página pero no me compraron cómo hacerles llegar algo a ellos que al entrar yo ya sepa quiénes son inspira una misión que es lo que hablamos recién da a los clientes el poder de la practicidad que sea fácil de usar que sea simple que sea práctico usar tus productos habla con tus clientes yo esto lo digo cien mil veces y sorry se lo he dicho mucho pero si no hablamos con nuestros clientes y no conocemos quién nos compra la verdad es que cada día nuestros productos van a ser menos relevantes para ellos entonces necesitamos estar cerca y necesitamos conocer qué opinan de nuestro producto en la compra y qué opinan después usando nuestro producto utiliza el programa de recomendación crear una división entre tu marca y tus competidores tenemos que crear factores de diferenciación frente a la competencia que es lo que veo antes es que poder sacar las mejores prácticas de ellos traerlas a nosotros pero mejorar esas prácticas para que nuestro sitio y nuestro e-commerce o nuestra tienda sea o genere productos diferenciadores emplea el tema de las suscripciones base de datos para reforzar la experiencia si uno puede a su producto generar un concepto de base de datos que tenga suscripciones que sea recurrente recurrente la visita o sea que si yo tengo blogs la gente entra a blogs si yo tengo conversatorios entran a los conversatorios etcétera poder generar esa base de datos poder alimentar esa base de datos la verdad para reforzar la experiencia es tremendamente beneficioso el otro punto aprovechar la opinión de los consumidores y capitalizarla porque una vez que ya escuchamos a los clientes cómo capitalizo esa opinión cómo genero beneficios para los productos nuestros para la empresa nuestra para mi marca con esas opiniones educa a los consumidores educarles de la manera simple es cómo pueden usar nuestros productos mostrarles qué podrían hacer con el producto qué podrían llegar a utilizar en el futuro qué cosas podrían obtener en el futuro para tener nuevos productos nuevos desarrollos asociados a mi producto sorprende y deleite a tus clientes no hay nada mejor hoy día conversamos con unos clientes nuestros que tienen pastelería pastelería bien conocida y grande decíamos cómo lo estamos cómo lo estamos sorprendiendo y fidelizando y deleitando básicamente en general le generamos una muy buena base de datos los últimos meses y cada día cada cliente cuando está de cumpleaños nosotros le hacemos llegar una mini torta o sea más que hacerle llegar va a una tienda de esta pastelería compra un producto y se le entrega una mini torta regalos por su cumpleaños o le hacemos llegar un cupón de descuento por un porcentaje 10% de descuento por ser el día de su cumpleaños de aquí durante los próximos 7 días lo puede hacer efectivo obviamente los descuentos dependen de cada uno no puede ser 10 descuentos para el cumpleaños 10% pero puede ser 50% 30% eso ya depende de cada estrategia de negocio de cada uno ofrecer soporte a las plataformas correctas agradecer a tus clientes eso es clave diseño modelo retención desde la primera compra un poco de lo que hablamos la base de datos cómo cuidamos al cliente cómo lo entendemos qué busca ese cliente cómo lo retenemos clave creo en newsletter yo creo que cuando uno ya está un poco más con un poquito más de espalda y cree que puede avanzar al siguiente paso el mantener constante comunicación con tu cliente que puede ser un newsletter hecho en powerpoint después pasado a pdf o en word y mandado a tu base de datos para mantenerlo mantenerte en contacto y explicarle al cliente o contarle qué son las nuevas cosas que vienen yo creo que es clave y lo más importante de todos estos procesos es aprender a disculparse cuesta disculparse creemos que bueno el cliente no lo compró más la fregamos nosotros no funcionó bueno discúlpate cuando comete errores yo creo que es clave funciona muy bien el cliente siente y te agradece cuando tú lo llamas porque llegaste tarde con el producto te equivocaste en el despacho etcétera pero es dar la cara hacer presente que te equivocaste y hacerle llegar esas disculpas en el momento adecuado esta es la presentación en el fondo de Customer Value cómo se calcula cuál es el entorno del producto cuál es toda la comunicación que podemos tener este sistema este ejercicio de Customer Value es muy ocupado es súper ocupado la verdad y se llena así este es un ejemplo que lo rellené yo con Nikuk que es una empresa que vende comida preparada a la casa entonces nuestros envíos de comida a domicilio ayudan a personas sin tiempo que quieran comer comida casera para evitar cocinar y no renunciar a comer sano entonces cuando uno ve esto efectivamente uno dice no sé cómo bajar mi negocio pero la verdad es que cuando uno baja el negocio de Nikuk que un negocio que a mí me salvó la pandemia porque la verdad es que pedía bastante seguido de Poroto Granado Charqui Can Lenteja es una serie de cosas que ya todo preparado te llegan bolsitas congeladas uno lo mete siete minutos agua caliente y te quedan productos preparados que uno siente súper casero y de muy buena calidad por eso lo bajé este ejercicio para que ustedes lo vieran entonces lo negro lo que hay que rellenar es el fondo que es muy simple nuestros envíos de comida a domicilio ayudan a personas sin tiempo que a qué está primero nuestros que somos envío de comida a domicilio a quienes ayudamos a personas sin tiempo que quieren comer comida casera que es el objetivo para evitar que cocinen por falta de tiempo llegan tarde cansado a la casa probablemente no tienen nadie que le cocine nunca se han metido a la cocina y no renunciar a comer sano que es como el must que uno puede llegar a buscar en este tipo que es el objetivo